Yo soy parte área del fortalecimiento de la salud pública y regulación de la salud privada. Esto significa, desde sincerar, cuáles son los costos de las prestaciones en el sector público, donde muchas veces más bien manejamos la deuda, pero porque hay un pago que no contempla efectivamente los costos si no lo compara además con lo que sucede en el sector privado. A mí me parece fundamental avanzar en regulaciones del sistema de SAPRE, desde eliminar las preexistencias que hacen que la gente quede capturada o que se descreme, que se tome finalmente como asegurados a quienes tienen menos riesgo de enfermedad. Eliminar la tabla de factores que castiga a las mujeres por estar en edad fértil, a los adultos mayores porque se enferman mal y finalmente terminan en el seguro público. Ahora, en esto, el eje fundamental es el fortalecimiento del seguro público y la capacidad también del sector público de enfrentar los distintos desafíos en salud. Y sobre todo pensando en un país que es extenso y es diverso y donde en las regiones, fundamentalmente, en muchas, las más aisladas, es el prestador público el que existe para todos. La atención primaria para nosotros es el eje fundamental. Hoy día destinamos solamente al orden del 30% del presupuesto, en la atención primaria el 68% en los hospitales. Y eso da cuenta de cómo están un poco invertidas las prioridades, porque lo que tenemos que hacer es atacar antes, evitar la enfermedad, desde los temas de obesidad infantil, por ejemplo, que van a significar una carga de enfermedad importante cuando el niño, o sea, que hoy día son obesos, sean adultos, hasta los hábitos de vida saludable o la detección precoz, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, que es fundamental para salvar vidas, para llegar a tiempo. Así que ahí nosotros hemos planteado un aumento progresivo, pero además también un eje de articulación, de trabajo en red, donde la salud no tiene que ver solamente con una atención o ir al hospital o un tratamiento, sino más bien una mirada integral donde incorporamos también las medicinas alternativas, el ejercicio, la vida sana, que yo creo que son aspectos muy importantes cuando hablamos sobre todo de evitar la enfermedad. Y hay toda una mirada también al principal desafío quizás que tenemos desde el punto de vista del envejecimiento en nuestra población. El cómo, el cuidado, la dependencia de los adultos mayores, las demencias, el Alzheimer, también son temas que nosotros abordamos y ahí nuestra vía de entrada, la fundamental, es el consultorio. O el respaldo y apoyo a las mujeres que hoy día viven violencia intrafamiliar. Lo que estamos planteando es que sea desde el consultorio donde se detecta habitualmente la primera agresión que uno incorpore en la red de apoyo. Bueno, para nosotros es prioritario. De hecho, lo que planteamos en nuestro plan Chile te cuida, que es la gran reforma a la salud que queremos hacer en el próximo gobierno, donde es nuestra reforma fundamental, una es elevar el estándar de la salud mental, es reconocerla tal cual como la salud física, podría decir uno, entre comillas, que es la que habitualmente se ve. Nosotros tenemos indicadores dramáticos respecto de la carga de enfermedad en materia de salud mental, las licencias laborales, la mayoría por salud mental, la tasa de suicidios, sobre todo juveniles, que han aumentado significativamente y tenemos tristes datos que nos dejan en los primeros países a nivel mundial al respecto. Y por eso queremos incorporarla desde la atención primaria, donde el per cápita actual se destina solo 50 pesos a salud mental. Y con eso, evidentemente, no abordamos ni los problemas de depresión, ni los problemas de salud mental que hoy día existen.